Y si no fueron Conan, no existía un vampiro. Tú y yo Podemos Ser amigos Amigos, la noche de ayer Se vivió un evento Muy esperado por los fanáticos De AAA El primer evento del año Oficial de AAA Porque Los otros han sido de promotoras Que les permiten usar el logo Así que no confundir Por favor Lucha retro Donde se invitó a luchadores de antaño Luchadores que ya no Participaban en los eventos de la caravana Ya saben Para ganar la nostalgia Despertar ese Recuerdo del pasado De los fans, de las buenas épocas De la 3 veces estelar Porque en la actualidad ya saben que Estaba estelar, ya lo saben Así que como al estilo de la WWE que llaman a la Que hacen sus shows especiales Que llaman a los veteranos A Paul Hogan A la roca O a quien Ya sea Para generar calor En AAA Hicieron este show Que se convertirá en una gira Miren pues Bien por los fans Que van a recordar Las buenas épocas Hay que decirlo así Y bien por AAA Porque lograron vender boletos Y ya saben que acá no estamos Para desearle el mal a nadie Si esa es la fórmula Bien por ello Sigan así Pero ya saben que todo tiene Un inicio y un final No todo va a ser retro Pero sigan así entonces Si es que quieren Pero eso no es lo que vamos a tocar acá Ese no es el tema principal Sino algo que ocurrió dentro de este show Un caso en especial Que ocurrió En esta lucha rey Conan El bárbaro El comandante El cubano El que te cambia la pregunta Cuando crees saber la respuesta Dejó de lado su dignidad Su orgullo Por el bien del espectáculo No que mierda Nada que por el bien del espectáculo Eso si una broma Una bromilla Este personajillo Desesperado Por quedar bien Montó todo un teatro Todo un circo Para que digan Que grande eres Conan Que chévere De abuelito Te volviste bueno Como siempre Conan Hizo su ingreso al ring Ingresó sin que nadie lo quisiera Nadie le importa Pero bueno No siempre quiere ser protagonista Y miren pues También entró el vampiro Bueno ya se había corrido la voz Del que vampiro estaba en esta arena Y para algo era El vampiro no fue para hacerle la bronca No fue para golpearlo No fue para hacerlo quedar mal Fue para hacer las fases Y pedirle que sean amigos Si no fue un Conan No existía un vampiro Tú y yo Podemos Ser amigos Ay 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 Es así Después de haber despotricado Contra Conan Después de haber dicho Que era un aprovechado Un ratero Un estafador No presien No dijo eso ¿Perdón? O sea Después de decir Que en WCW No le daba el dinero A los latinos Que no le chupaban las bolas Eso no es ser un ratero Eso no es No es ser un Un aprovechador O sea Quedarse con dinero ajeno Porque no te cae a alguien O lo que sea O sea No te hace una mala persona No hace No te hace un estafador Entonces la oficina Le entregaban los cheques A él A él Entonces si tú no Los huevos No te entrega tu cheque Después de hacer Que Latin Lover Lo despedace En su podcast Y lo deje Como el Pejo de mierda Que es Conan Se traga Su orgullo Y llama Vampiro Para montar Esta Y por qué Lo hizo Por qué hacer Toda esta farsa Por qué no simplemente Dejarlo de lado Y no darle trabajo Al vampiro Porque saben que esto Es darle trabajo Porque Conan No puede con su genio Siempre quiere quedar Como el supremo Como el importante Como que Es más que otro Así que Todo viejito Hasta las huevas Como lo ven Sigue siendo Un maquiavélico De mierda Cuando un elemento Que está en la lucha Libre Un luchador O alguien Que trabaja En el medio Lo deja En ridículo Lo expone Con algo Que no le gusta Pues este Lo bloquea Le hace la vida Imposible Para que no Lo contraten En otros lados Pero el vampiro Ya está retirado O sea Ya no puede bloquearlo O sea No podía hacerle nada Entonces el cubano No podía dejar Que las cosas Se queden así Le paga Al vampiro Lo contrata Para que prácticamente El vampiro Se disculpe Y hagan La paz O sea Conan Te hacen Pero como eres Una cabrada Y siempre Quieres limpiar Tu imagen Le pagas Al que te hizo Mierda Para que te Haga quedar bien En serio Que pena Que pena Hasta donde Ha llegado Conan O sea Sabíamos que era capaz De muchas cosas Pero Ay Bueno No es la primera vez Tampoco Que hace algo parecido O sea No igual Pero parecido Psicosis No voy a decir Que no recuerdan No esto O sea Psicosis No No nicho Sino Reaper Fue bloqueado Por Conan Psicosis Se enchó Lo buscó Y le dio Tremenda Cachetada Así La cual Todos recordamos Y luego Conan Para quedar bien Le pagó Para montar Un circo Donde el cubano Le devolvía La cachetada O sea Y todo Por quedar bien Y no por otra cosa Pasaron los meses Y psicosis Estaba de vuelta Antes no estaba En los shows De triple A Ya lo había bloqueado Meses Hasta años Se podría decir Pero Meses después Estuvo de vuelta Con los nuevos Vipers Conclusión Y atentos No los luchadores Que se conviertan De una u otra forma Víctimas De este pedazo De mierda Háganlo quedar mal Búsquenlo Déjenlo En ridículo Expongan Todas sus porquerías Lo que les hizo Porque luego Se va a desesperar Por quedar bien Ante el público Y les va a dar trabajo Eso es lo que pasa Con Conan En estos momentos No ha cambiado Está peor Y por favor Estuve leyendo Por allí No le echen La culpa A Vampiro No digan Que Que pensará Latin Lover De lo que ha hecho El Vampiro Después de destrozarlo En su podcast Ahora que haga esto Latin No tiene nada Que opinarlo Porque Latin sabe Que Vampiro Hace cualquier cosa Por dinero Lo sabe bien Conan Ya había Jujudo al Vampiro En el pasado Sin embargo Vampiro Volvía a los shows De triple A Por dinero Vampiro Traicionó A Latin Lover Siendo su amigo Para volver A trabajar En triple A Lo expusieron En el propio podcast Por eso Vampiro Se disculpó Con Latin Entonces Que haga esto Esto último Con Conan Que hacen las pases Se abrazan No es para sorprendernos Y no creo Que Latin Se sorprenda Porque Latin No es tonto Sabe que Vampiro Hace lo que sea Por dinero Así que Que va a decir Lo que si me parece Gracioso Sorprendente O ridículo Es hasta Donde puede Llegar Conan Por limpiar Su imagen Conan Todos sabemos Lo que eres Sabemos De las cosas Que puedes ser capaz Pero nos sorprendes Cada día más Y no lo digo Por las historias En la lucha libre Sino por lo que pasa Tras bambalinas Y ojo Las personas No cambian Tengan eso Muy claro Las personas No cambian Mucho menos Cuando están viejas Solo se arrepienten Cuando están Con un pie En la tumba Y no quieren ir Al infierno Es decir Solo se arrepienten Para seguir Buscando Su propia Convenencia ¿Qué opinan ustedes? Los leo En la caja De comentarios No olviden Darle like Al video Compartirlo Suscribirse al canal Y activar la campanita Seguirme en mis redes sociales Como Facebook President XL Lucha Libre E Instagram President Ahora si Esto ha sido Todo por hoy Hasta luego ¡Suscríbete al canal!